¡Suscríbete al canal! Este, algunos lags, algún problemita por ahí, bueno, disculpenme chicos, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que hay Entonces bueno chicos, vamos a comenzar Vamos a provocarlos, listo A ver si podemos escapar de ellos Sin destrozar el carro Ok, como que hemos logrado escapar Lo hemos logrado chicos, creo yo Como que no Sé que lo habíamos logrado Intentar otra vez chicos Listo Ahora si lo hemos logrado chicos Nada, nada, nada grave Vamos a ver si podemos llegar a la casa tranquilamente Otro ya Mucha vacuna por aquí Recuerden que estamos intentando llegar a la casa chicos Si no les había comentado Disculpen Vamos a ver si no les había comentado Listo por aquí Ahí tenemos otra patrulla chicos Se los niego un poquito Vamos a tener que dejar la ruta Listo, lo hemos vuelto a perder Ya puedo ver la zona chicos Vamos a ver si podemos llegar sin ningún problema Vamos a aprovechar que por aquí no hay policías Disculpen el lag chicos Tenemos que cruzar ese puente Creo que aquí hay otra patrulla Vamos a pasar lo más rápido que podamos A ver si no nos ve Nos cuidó, obviamente Vamos a escapar Ahí viene Vamos a contravía Aquí está la ruta del puente chicos Alcalde que tenemos que cruzar Por arriba Vamos a no toparnos con ninguna patrulla en este camino Bueno Bueno Pequeño Rosen Vamos a hacer una grave Espera por aquí chicos Se me va un poquito el carro, disculpen Vamos a detenernos un momento chicos Para saber cuando estamos Bien chicos Bien chicos Vamos a seguir Ya nos apareció el punto de la localización Vamos a seguir Ok Nos sigue de cerca creo No se quedó atrás Listo Lo hemos perdido Lack Vamos 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 Bueno Entonces nada chicos Creo que lo hemos logrado Hemos llegado a llegar A la guardia Si no me equivoco Creo que es esta Nos han dañado el coche Bueno nada chicos Vamos a ver Se vamos aquí Espero que les haya gustado La persecución del día de hoy Hemos llegado a nuestro destino Con el carro intacto Y bueno Espero que les haya gustado El video chicos Denle like Suscríbanse Y bueno Bye bye Há 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 Gracias por ver el video.